Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tremenda culita, ella quiere que la choque, tremenda culita, ella quiere que la choque. Y ella quiere mi bolón en su boca, dice que soy el loco que la coloca, yo la conocí con orejita y sin ropa, y ahora me aparece hasta en la sopa. Y ella quiere mi bolón en su boca, dice que soy el loco que la coloca, yo la conocí con orejita y sin ropa, y ahora me aparece hasta en la sopa. Está como quiere, está ahí como yo quería, un alga dice se vende pero me la fía, cuando me lo da tengo el guía, es que tu paladar mi leche la conocía. Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Habrá de mi dama vuelta que un torbellino, ella no me desafina porque yo la afino, ella no tiene anestesia donde le latimo, por eso con ella no termino, por eso. Es la conejita más bacana que yo tengo, ella me arreña la espalda cuando ahí la tengo, le agarro duro del pelo si lo estamos haciendo, por eso es que nunca me detengo. Está como quiere, está ahí como yo quería, un alga dice se vende pero me la fía, cuando me lo da tengo el guía, es que tu paladar mi leche la conocía. Tremenda colita, ella quiere que la choque, tremenda colita, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con un tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. ¡Acto! Otro güey, Leisman Rí, John El Castillo, JL News. Big Day, en los controles. Ya, la cama de un pana. Familia. Güey. Güey. Güey.